Fiusa, quien esté listo, no tenemos tiempo, chicos. Bueno, ¿quién va? Este, jefe. Su señorita. Este, respecto a lo que me dijo Ale, nosotros conversamos y no quería... Mirarme. Ahorita no tenemos tiempo para eso. Vamos con la competencia, chicos. Ese tema ya pasó. Siguiente enfrentamiento, Bania contra la China. 3, 2, 1...